Existen justamente retomar los contenidos que vimos tanto el lunes como el martes, es decir, abordar en primer lugar lo que es el equilibrio entre demanda y oferta y luego lo que es la elasticidad en la demanda. El lunes vamos a trabajar lo que es la elasticidad en la oferta, ¿ya? Entonces ahora vamos a comenzar con lo que es el, como estos dos en uno de alguna forma de las clases del lunes y del martes, ¿ya? Bueno, solo repasar o en el fondo no dejar ir que nuestras clases en el fondo se han guiado en función de esta pregunta y de este problema, o sea, y de esta interacción, ¿ya? Como que no nos podemos olvidar en todo momento de que estamos frente a esta relación de los agentes económicos, donde la familia y los individuos venden su trabajo a las empresas, quienes obviamente le pagan un salario para y además le venden bienes y servicios, ¿ya? Esa es la relación como el flujo económico que hemos estado viendo durante todo este rato. Lo que no hemos visto y que vamos a pasar a ver ya en las próximas clases es la intervención de los otros agentes económicos, el más importante, el Estado. ¿Ya? No, todavía no lo hemos trabajado, solo hemos visto de una manera muy simple estos temas netamente de la relación entonces entre familias y empresas. Por lo tanto, la pregunta que nos quedaba en el aire era finalmente cómo se ponen de acuerdo miles de empresas y millones de familias para decidir qué comprar una y qué producir en otra. Y recuerden que esta respuesta la hemos ido orientando sobre el tema de los precios, que finalmente son los precios los que hoy día nos guían a unos, tanto a las empresas como a las familias y a los individuos, a decidir cuánto es lo que van a comprar y cuánto es lo que van a producir. Y hoy día, precisamente, lo vamos a abordar desde el equilibrio del mercado, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta, la primera pregunta que vamos a tratar de responder es en qué consiste precisamente el equilibrio del mercado. Y yo les decía que, bueno, esta figura lo que muestra es la curva por una parte de la demanda y también la curva de la oferta, ¿ya? Ahora, y si nos fijamos, hay un puntito rojo que indica dónde se cruzan ambas curvas y que, por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a llamar el famoso equilibrio del mercado, ¿ya? En el fondo es, y el precio que va, que, donde está situada este cruce se va a llamar el precio de equilibrio y la cantidad se va a llamar cantidad de equilibrio, ya que es donde coincide, por ejemplo, a un precio a 2 dólares, por ejemplo. Por ejemplo, acá lo que existe es una igual cantidad de gente que está dispuesta a comprar con una igual cantidad de empresas que están dispuestas a producir, ¿ya? Por lo tanto, así como definición, como definición, tenemos por lo tanto que el equilibrio es la cantidad de este bien que estamos dispuestos a comprar y que somos capaces también de hacer, ya eso es súper importante. No solo que estamos dispuestos, recuerden que detrás de la decisión de una familia también está el presupuesto y eso también ya lo hemos trabajado, que las decisiones económicas de la familia no solo intervienen el gusto, sino que intervienen una serie de otros elementos más. Entre ellos, entre ellos, el sueldo. Ya eso lo vimos con respecto a la demanda. Entonces, aquí hay al menos 7 familias que están dispuestas a comprar cada una, por ejemplo, un vaso de helado a 2 dólares cada vaso y hay, por lo tanto, estas 7 familias que están buscando esos vasos de helados están en igual proporción a 7 familias, o sea, perdón, a 7 empresas que están igual de dispuestas a vender. A vender, o sea, están dispuestas y además tienen todas las circunstancias para poder vender esos 7 helados a las 7 familias y no van a producir ni más ni menos, ya es la misma cantidad. Entonces, por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que en este mercado, en esta situación donde todo permanece como constante y no hay ningún desequilibrio de ningún tipo, donde no hay ningún factor que altere esto, en el fondo, los compradores han comprado todo lo que quieren y los vendedores venden todo lo que quieren. ¿Ya? No se excede ni se disminuyen las expectativas de lo que se quiere comprar y vender. Eso es súper importante como tenerlo súper claro. Ahora, esto es en un equilibrio y en una, de alguna forma, como en un escenario perfecto. Sin embargo, puede pasar que el precio de mercado no es igual como al precio de equilibrio, ¿ya? Y eso es súper importante. Y primero vamos a tener, yo les decía, esta situación del exceso de oferta. Donde, por ejemplo, tenemos mayor cantidad de ofertas, es decir, tenemos, por ejemplo, 10, bueno, este es el mismo ejemplo, vamos a usar otro ahora. No sé si se dieron cuenta de que la marca Canes, de alimento para perros, salió que está generando casi, parece que muertes o le está generando daño a los perros. O sea, probablemente con esa noticia la empresa Canes va a disminuir sus ventas porque evidentemente la gente no va a querer comprar, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, supongamos en un almacén o en un supermercado hay 10 bolsas de alimento Canes, ¿ya? Pero, como salió esta noticia de que estaban, de que se estaban enfermando los perros, solamente va a haber 4 personas dispuestas a comprar, ¿ya? Entonces, como hay menos personas dispuestas a comprar, lo que hace la empresa Canes es aumentar el precio porque, o sea, estaba cierto precio y, por lo tanto, había, es muy caro para todo lo que tiene. Por lo tanto, frente a esta noticia, Canes decide bajar el precio de la bolsa de... Ay, se me esconde el... Ahí está, ya el cursor. Entonces, la empresa Canes lo que decide hacer frente a esta como... A esta mala publicidad que tienen, lo que decide hacer es bajar el precio y establecerlo en, por ejemplo, si estaba a 15.000 pesos el saco de Canes lo baja a 10.000. Por lo tanto, recuerden que en la medida que baja el precio siempre aumenta la demanda. Por lo tanto, cuando se ven que los precios son más bajos de Canes, a pesar de que quizás sea medio peligroso, naturalmente va a haber más gente interesada en querer comprar el alimento Canes, ¿ya? Y, por lo tanto, se consigue el punto de equilibrio que es el precio de equilibrio, que es, en este caso, habíamos dicho 10.000 pesos y como la cantidad de equilibrio que es 7, ¿ya? Entonces, no sé si se entendió esto. Chiquillo, chiquilla. Ya, el Nico sí. Ya, genial. Entonces, por eso hablamos de un excedente, porque la empresa Canes tenía estos 10 kilos de 10 bolsas de alimento Canes que los vendía a 15.000 pesos. A ese precio, solamente habían 4 personas que los podían comprar. Por lo tanto, lo que hace Canes es bajarle el precio para que aumente la cantidad de personas que quieran comprar y, por lo tanto, se pueda vender todo lo que se tiene presupuestado. Y, finalmente, tenemos el exceso de demanda, donde hay más personas que quieren consumir, o sea, que quieren comprar algo. Por ejemplo, hay 10 personas que necesitan asistencia técnica de computador, porque recuerden que estamos en la pandemia, ¿ya? Pero, sin embargo, hay solo 4 empresas que arreglan computadores, ¿ya? Entonces, a ese precio, o sea, perdón, estas 4 empresas, por ejemplo, arreglaban computadores a 15.000 pesos, ¿ya? Cada computador. Por lo tanto, y a ese precio, habían 10 personas interesadas. Sin embargo, como hay una escasez, por lo tanto, de oferta, de oferta de lugares que arreglen computadores, lo que hacen esos establecimientos es aumentar el precio. Por lo tanto, ya no cobran 15.000 pesos, sino que cobran 20. Y, en ese contexto, 3 personas deciden, no, filo, me las arreglo con otra cosa que tenga, con el computador B que tengo, con el celular, etcétera. Entonces, 3 personas dejan, o ya dejan de requerir la asistencia técnica, porque encuentran que es muy caro, y por lo tanto, disminuye la demanda, y solamente, y van a haber 7 personas interesadas en arreglar sus computadores por 20.000 pesos. Y, por lo tanto, ahí la cantidad ofrecida, y también aumenta la cantidad ofrecida, y, por lo tanto, se encuentra el punto de equilibrio. ¿Se entiende o no? ¿Chiquillos, chiquillas? Ya, genial. Entonces, más que eso, sobre el equilibrio no hay más que decir. Eso es, finalmente, como lo que, en qué consiste esta dinámica. Y ahora vamos a pasar a la elasticidad en la demanda, ¿ya? Y esto, quizás, esto nos va a traer más trabajo, ¿ya? Bueno, nosotros lo que hemos establecido hasta ahora es que, frente a la demanda, recuerden, mientras aumenta, acá, vamos a ver. Bueno, la pregunta es, evidentemente, ¿qué significa que la demanda sea elástica al precio? Sabemos que, frente al aumento en el precio de un bien o un servicio, un bien entendido como las mascarillas, y un servicio, por ejemplo, como la asistencia técnica a un computador, si sube ese precio, la demanda cae, ¿ya? Es decir, menos gente va a estar interesada en pagar lo que me están ofreciendo, ¿ya? Eso es ley de demanda. Por lo tanto, sin embargo, por ejemplo, van a haber bienes que van a tener una variación, o sea, la variación del precio va a provocar, por ejemplo, una, va a ser poquito la variación del precio, pero va a ser muy grande el impacto en la demanda. Por ejemplo, si el día de mañana, Lucchetti, o no sé, no, mejor hablemos de, ya si Lucchetti, por ejemplo, aumenta en 100 pesos el valor de sus tallarines, es probable que la gente deje de comprar Lucchetti y compre otra marca, ¿ya? Porque hay muchas en el mercado y va a dejar, porque 100 pesos, igual es harto por bolsa de tallarines, y además tampoco es la gran cosa Lucchetti, o sea, yo la consumo, pero digamos que no cambia mucho con respecto a otras marcas, ya no es tan diferente. Por lo tanto, lo que uno tiende a hacer es, o por ejemplo, en yogurt, también, como que si una marca sube el precio del yogurt, es probable que yo no me haga tanto atado y me compre de otra marca. Ya recordemos que esas son las decisiones que toma la familia. Por lo tanto, eso puede impactar como mucho en que la gente deje de comprar, ¿ya? O bien, entonces vamos a preferir la de otra marca. En ese caso, por ejemplo, estamos hablando que la demanda es muy elástica al precio, ¿ya? Eso quiere decir, entonces, insisto, que es muy elástica, porque frente a un pequeño cambio en el precio, la gente va a dejar de comprar ese producto o va a dejar de elegir ese servicio. Pero hay otros casos en los cuales nos encontramos con que, a pesar de que cambie el precio, la gente igual lo va a seguir consumiendo. Ejemplo, el precio del transporte, ¿ya? De hecho, a principios de octubre del año pasado, sabemos que subió en 13 pesos el precio del pasaje del metro y si bien hubo protesta y todo lo que pasó después, la gente aún así siguió utilizando ese medio de transporte. Recuerden que hubo por lo menos dos semanas en las cuales se aplicó ese aumento de precio y la gente siguió usando el medio de transporte. Por lo tanto, frente a esa situación, se dice que la demanda es inelástica al precio. Es decir, se modifica muy poco con respecto al precio. Probablemente, algunos quizás eligieron la bicicleta, algunos eligieron el auto, pero no fue mucho el cambio en la demanda, a pesar de que el precio del pasaje del metro aumentara. Ya, entonces, por lo tanto, frente a la pregunta de qué es la elasticidad del precio de la demanda, es la elasticidad lo que mide en el fondo qué tanto estamos dispuestos o qué tanto están dispuestos a las familias y los individuos a responder al cambio de precio. Si el día de mañana, por ejemplo, aumentara muchísimo el precio del metro con respecto al precio de la micro, es probable que la gente elija la micro. Ya, pero ahí hay que ir determinando. Esto no son reglas generales. Los comportamientos de las personas son de tipo social, antropológico, culturales. Por lo tanto, es súper complejo determinar qué es lo que hace que la gente masivamente deje de comprar algo y prefiere otra cosa, ¿ya? Pero es probable que elija, por ejemplo, la micro. Pero si suben tanto los precios de la micro como del metro, es probable que la gente siga usando ambos y pague lo que implique ese cambio, ¿ya? O también que el uso del metro tampoco cambie mucho porque sabemos que el metro es más rápido y eso es como principalmente una de las ventajas que tiene. Entonces, repito, la elasticidad lo que mide es, mide qué tanto estamos dispuestos a comprar, ¿ya? Sobre si aumenta o disminuye los precios. Entonces, tenemos finalmente la, la, una, podría llamar una demanda, la demanda de un bien elástica, es decir, de un bien que es fácilmente sustituible. Es decir, si hoy día la, por ejemplo, los computadores Mac están súper caros porque todos quieren comprar, ¿ya? Y porque queda poco stock, etcétera, porque está siendo súper conveniente para Mac vender computadores en el contexto en el que estamos, mucha gente obviamente va a preferir otros computadores, ¿ya? Esa es una, una, una demanda que es fácil de reemplazar, ¿ya? En el fondo, si hay una marca que sube mucho su precio, bueno, yo miro las marcas que me ofrecen algo similar y me cambio. Listo, se acaba el problema, ¿ya? Y por lo tanto, los computadores Mac quizás bajen sus ventas porque están muy caros con respecto a otros computadores, ¿ya? Y para aumentar la demanda lo que hacen es bajar los precios. Sin embargo, está la demanda inelástica que es difícil de sustituir. Ejemplo de ello, si yo tengo una estufa a parafina y la parafina aumenta de precio, y estamos en invierno, es difícil que yo lo sustituya por gas, porque además yo tengo estufa de parafina. Entonces, aunque suba el precio de la parafina, quizás yo voy a comprar menos parafina, pero igual la voy a comprar, porque no la puedo sustituir por otra, por otro combustible que en el fondo me pueda calefaccionar la casa, ¿ya? O si hablamos de la benzina, la benzina para un auto no es sustituible, ¿ya? A menos que yo deje de usar el auto, pero si es mi, por ejemplo, mi herramienta de trabajo, es difícil que yo lo sustituya y probablemente lo que voy a hacer es tratar de reducir al máximo mis viajes, pero no voy a dejar de comprar benzina, ¿ya? Entonces, porque no lo puedo sustituir, entonces ese tipo de cosas, o el agua, por ejemplo, ¿ya? Si el día de mañana aumenta el valor del agua, yo no voy a dejar de usar agua, ya no voy a dejar de consumir agua, quizás me dé duchas más cortas, no voy a, no sé, a usarla para, no me voy a dar baños de tina porque va a estar súper cara, voy a reducir al máximo, por ejemplo, los tecitos que me tome, ¿ya? Pero no puedo cambiar el agua por otra agua, por otra compañía de agua, tengo que usar el agua que me están ofreciendo porque no hay más competencia sobre eso. Y sobre ese tipo de cosas vamos a hablar la otra semana, o sea, de repente quizás podríamos, podría ser más elástica la demanda del agua si tuviesen más empresas que pudiesen ofrecer el servicio del agua, ¿ya? Y por lo tanto nos tenemos que ajustar a lo que la empresa de agua nos está ofreciendo. No sé si se entiende, chiquillos, ¿queda alguna duda sobre la elasticidad y la inelasticidad de un bien o servicio? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto que dije para volver a repetirlo o decirlo con otras palabras? ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto que dije? Chiquillos, ¿están? Ahora ya hemos puesto en el chat. No, profe, yo no. Ah, verdad, ahí me están escribiendo, es que no me sonó. Ya, súper. Genial. Entonces, en función que, esto es súper importante y que se entienda sobre la elasticidad o inelasticidad de un bien o servicio. Ya, entonces, ahora, el hecho de que, yo les decía que es difícil determinar como reglas generales sobre si aumenta un precio, ¿qué va a determinar? O sea, aumenta bajo un precio, ¿qué va a determinar si la elasticidad de la demanda? Es súper complicado esto, ¿ya? Pero, porque, insisto, tiene que ver con temas antropológicos, culturales, políticos, sociales, un sinfín de factores. Sin embargo, existen ciertos elementos que suelen ser como ciertas situaciones como generales que influyen de alguna manera en la elasticidad de la demanda. La primera tiene que ver con la disponibilidad de sustitutos cercanos. Un bien es más elástico cuando tiene un producto que lo pueda sustituir. Ejemplo, si las margarinas aumentan de precio, es probable que la gente deje de consumir margarina y consuma mantequilla, por ejemplo, ¿ya? Eso es súper, eso hace que la demanda de la margarina sea mucho más elástica que, por ejemplo, el del huevo, ¿ya? El huevo de gallina es difícil que lo podamos sustituir por otro alimento, por otro alimento parecido. O sea, no sé si ustedes consumen otro tipo de huevo. Me imagino que no, que son los huevos que venden de gallina, ¿ya? Entonces, eso hace que la demanda de los huevos, por lo tanto, si aumenta el precio, sea mucho más, mucho menos elástica que la demanda de la margarina o la mantequilla. O, por ejemplo, las legumbres, ¿ya? Sabemos que hoy día aumentaron de precio las legumbres. Y si, por ejemplo, tenemos los porotos, las lentejas y los garbanzos, por ejemplo, de las clásicas legumbres, ¿ya? Si aumenta mucho el precio de los porotos, es probable que la gente elija las lentejas y si no, los garbanzos, ¿ya? Entonces, eso hace que esos alimentos sean mucho más elásticos que consumir, por ejemplo, a ver qué puede ser. El huevo, bueno, sigo con el ejemplo, o el agua, o la luz, por ejemplo, ¿ya? La luz es súper inelástica porque no hay nada que lo pueda reemplazar, a menos que usen velas, pero el, o que usen energía solar. Pero como no existe eso en nuestras viviendas, es súper complejo como reemplazar, si aumenta el precio de la luz, es reemplazarlo por otro bien que nos, otro recurso en el fondo que nos otorie la misma, el mismo servicio, ¿ya? Entonces, si hay, entonces, ¿qué quiere decir este primer factor? Si hay sustitutos al bien o servicio que lo puedan reemplazar, va a haber una mayor elasticidad en la demanda, ¿ya? Por ejemplo, si, otro ejemplo, si aumenta el precio del té, es probable que podamos tomar mate, café, té de hierba, ¿ya? Hay un montón de otros como sustitutos del té clásico. Pero, si aumenta el precio del agua con el cual tomamos el té, es probable que no nos podamos cambiar porque no hay manera, a menos que tengamos nuestra napa subterránea o nuestra propia, o hayamos acumulado mucha agua, tengamos un pozo de agua, por lo cual no sea necesario comprarle a la empresa que nos está vendiendo, cosa que no nos sucede a nosotros. Entonces, de eso se determina la elasticidad, por una parte, la elasticidad de la demanda. Tenemos otro factor, que es las necesidades frente a los lujos, ya, bueno, el término necesidad es súper ambiguo, también depende mucho de las familias, pero, si yo necesito, por ejemplo, hoy día que hace frío, ya, recién me cambié de casa, hace mucho frío, yo necesito algo para calefaccionarme, ¿ya? Algo parece ser una necesidad el hecho de sentir calor cuando estamos con menos un grado, y por lo tanto necesito comprarme una estufa. Entonces, voy a, en un presupuesto más acotado, yo voy a preferir gastar en una estufa que, por ejemplo, comprarme té chai, ¿ya? ¿Por qué? Porque el té chai parece ser que, que parece ser un lujo frente a una necesidad. Entonces, aquí voy con esto, o, no, por ejemplo, a ver, no, vamos a dar otro ejemplo, ya, vamos a dar el ejemplo de la luz. Supongamos que la luz sube de precio. Si sube de precio, yo igual voy a pagar ese precio alto, porque es, es un bien de primera necesidad, ¿ya? O sea, sin luz, en el fondo, yo no puedo hacer nada. Pero ahora, por ejemplo, subió el precio de Netflix, ¿ya? Y resulta que ya no está en mi presupuesto, y en este contexto encuentro que es un lujo. Entonces, si sube el precio de Netflix, yo voy a dejar de tener mi contrato con Netflix, y voy a preferir pagar la cuenta de la luz en vez de tener mi cuenta de Netflix, porque de repente puedo ver las películas por YouTube o por otras plataformas, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre la necesidad y el lujo. Cuando un bien es, es, se cataloga como una necesidad o un bien de primera necesidad, como la luz, el agua, la alimentación, el vestuario, la vivienda, a pesar de que aumente de precio, yo lo voy a seguir pagando. Pero, ¿qué voy a dejar de lado? Esto, estos, esta especie de lujos, ¿ya? Que si aumenta, yo no lo voy a dejar de, de, de requerir. Por ejemplo, si aumenta el precio del médico, yo igual voy a, voy a ir al médico, pero quizá no lo haga con tanta frecuencia como lo hacía antes, ¿ya? Pero voy a dejar de pagarme, no sé, una suscripción a algo que, que puedo, que puedo reemplazar, o que, o que no constituye como un bien de primera necesidad. No sé si se entiende. ¿Les queda alguna duda? ¿Sobre estos dos, estos dos factores? Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda con estos dos factores que mencioné? No, profesor. Ya, súper. Sigamos entonces. Entonces, otro factor que influye en la elasticidad de la demanda es la definición del mercado. Ya, por ejemplo, si, si hay, por ejemplo, si el mercado es muy amplio, pensemos en la luz como en general, o, por ejemplo, la alimentación. Si hablamos de un mercado y hablamos de los alimentos, es difícil reemplazar los alimentos por otra cosa que pueda, como, sustituirlos, porque los alimentos lo, lo engloban todo, ¿ya? O, por ejemplo, si, es súper complejo como hablar de los alimentos, porque los alimentos no pueden ser sustituidos por otro bien, no pueden ser sustituidos por el vestuario, porque no es lo mismo. Pero cuando el mercado es mucho más limitado, es más elástica la demanda. Si hablamos de los alimentos, no hay sustituto para el alimento. ¿Ya? Por lo tanto, esa demanda es inelástica, porque no lo puedo sustituir por el vestuario, por la vivienda, por servicios básicos, constituyen una categoría súper inelástica. Yo necesito comprar alimentos. Sin embargo, si yo hablo de los yogurts, o si hablo del té, por ejemplo, ahí se convierte más elástica, o la demanda es más elástica, porque yo puedo reemplazar el té por el café, por el mate, por la agua de hierba, o incluso podría hasta dejar de consumir. Sin embargo, y si lo acoto aún más, si hago más estrecho el mercado, es decir, si yo hablo de el té negro, el té rojo, el té verde, el té de hierba, por ejemplo, si tengo esas categorías, se hace aún más estrecho, y por lo tanto, se hace aún más elástica la demanda. Porque yo puedo reemplazar mi té negro por el té rojo, por el té verde, creo que está el té azul. Hay una variedad súper grande de té. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más estrecho sea el mercado, es decir, más definido sea el mercado, es más elástica la demanda. ¿Ya? Entonces, insisto, si yo hablo del vestuario, como gran categoría, no puedo reemplazarlo por otra cosa. No me puedo obligar con comida, no me puedo obligar con vivienda. ¿Ya? Por lo tanto, eso es mucho más inelástico que si yo hablo de los pantalones. Porque puedo tener pantalones de jeans, pantalones de cotele, pantalones de, ay, no sé, tanto de telas, pero de un sinfín de telas. ¿Ya? Puedo tener incluso de, hasta como de ese material de, saco de harina. ¿Ya? Como se decía antiguamente. O sea, hay una variedad muy grande y puedo usar también faldas, etcétera. O sea, buzo. Entonces, la categoría pantalón puedo tener como mucha variedad y si lo, y por lo tanto, se hace mucho más elástica la demanda. Y si yo lo acoto más y hablo del jeans, puedo tener el jeans pitillo, el jeans con pata elefante, el jeans a la cadera, el jeans a la cintura, el jeans negro, azul, de muchos colores, el que está rajado. Entonces, entonces, si se dan cuenta, en la medida que yo defino más el bien o servicio, es mucha más elástica la demanda. ¿Se entendió esto, no? Sí, ya, súper. Y tenemos el otro factor, que es el horizonte del tiempo. Este es súper importante, porque en el corto plazo parece ser, acá lo tengo, en el corto plazo hay menos elasticidad, porque a veces aumenta un poco el precio, pero la gente no toma inmediatamente la decisión de dejar de comprar, por ejemplo, ese bien o de usar ese servicio. Ejemplo, por ejemplo, si sube el día de mañana a 100 pesos, a ver qué puede ser, el pan, por ejemplo, ya, si sube 100 pesos el kilo de pan, es probable que la gente no tome inmediatamente la decisión de dejar de comprar pan, porque además es una necesidad. Pero, sí, porque están expectantes, si es que esto se va a mantener, si es coyuntural o no. Pero, ya, si pasa en el largo plazo, aumenta esa cantidad, la elasticidad, porque allí es cuando la gente toma toda, por ejemplo, se aumenta el precio a mediados de junio, es probable que poca gente cambie, tome la decisión, porque a fines de junio, cuando le paguen, va a tomar la decisión de si sigue invirtiendo esa plata, en ese bien, o bien se cambia a otro, ¿ya? Entonces, lo que se dice es que en el corto plazo, la gente no es que tome inmediatamente la decisión, y todos dejen de comprar, por ejemplo, no sé, leche, ¿ya? Leche de la marca X, sino que en el largo plazo, eso puede ser corto plazo, el largo plazo puede ser un mes, dos meses, eso es relativo, pero no es que inmediatamente al aumento de un precio, la gente actúe, inmediatamente, sino que eso va a requerir un poco de tiempo, y por lo tanto, si aumenta el tiempo, y el precio sigue aumentando, es probable que la gente deje de consumir ese producto, por lo tanto, la elasticidad al largo plazo va a ser mayor que al corto plazo, ¿ya? Por ejemplo, si subiese mucho el precio del transporte, es probable que no se vaya a notar inmediatamente, pero sí en el largo plazo, si en el largo plazo, es probable que la gente se dé cuenta que le conviene más usar el auto, y por lo tanto, va a usar el auto u otros medios de transporte para, para poder ahorrar dinero, ¿ya? Eso sí es muy probable, si el día de mañana aumentara muchísimo el precio del metro, es probable que no se note inmediatamente, pero sí se va a notar al mes, a los dos meses, porque la gente va a dejar de usar el metro, indudablemente, entonces, tiene que ver con eso, a menor plazo, o en el corto plazo, la elasticidad es menor, y mientras que a largo plazo, hay más gente que deja de consumir, y lo sustituye por otro bien o servicio. ¿Se entendió esta idea o no? ¿Chiquillos, chiquillas? Sí, ya, super. Sigamos entonces, bueno, ¿cómo se calcula la elasticidad de la demanda? Nosotros, esto es por temas formales, nosotros no vamos a hacer ejercicios de calcular, porque yo lo intenté, y hay una fórmula muy larga para hacerlo, y en verdad, como que, no nos interesa sacar el, como, los datos, de, de la elasticidad, solo nos interesa entender, ¿por qué se genera esa elasticidad? ¿Por qué hay un bien o servicio más elástico que otro? Ya eso sí nos interesa saber, y por lo tanto, porque, si un bien es más elástico que el otro, van a ver, es mucho más conveniente, ser, creo que en el monópolis pasa eso, ¿ustedes han jugado monópolis? No sé si se han dado cuenta, de que hay pocos, por ejemplo, que son dueños de, la empresa de ferrocarriles, y de otros bienes, como, como de primera necesidad, mientras que muchos podemos ser dueños de casas, u hoteles, como tener viviendas, por lo tanto, en el monópolis, se entiende que, hay ciertos bienes que son más inelásticos, y por lo tanto, tienden a la concentración, al monopolio, mientras que los que son más elásticos, como son las viviendas, están como, hay más gente que, que tenga la propiedad sobre ellas, sobre ese tema, o vamos a trabajar la otra semana, a ver si, si, si lo podemos después vincular con el monópolis, bueno, más allá de eso, el cálculo de la demanda, o la elasticidad, perdón, de la demanda, se calcula con el cambio, en el porcentaje que hay, de la cantidad demandada, dividido con el cambio porcentual, en el precio, ya eso quiere decir que, se calcula, por ejemplo, si se pasa, de, del, supongamos que, hay mucha demanda, ya, entonces, pasamos, entonces, el precio, o no, aumentó el precio, ya, aumentó de 10 mil a 15 mil pesos, se saca el porcentaje, de aumento de ese precio, y se divide, por el, o divide, en realidad, porque el denominador, divide, al cambio, la demanda, la demanda bajó, de 100 personas, a 50, cuenta, entonces, eso se divide, por el porcentaje, del cambio, en el precio, ya, y aquí hay un ejemplo, donde, el 20%, en que cambia la demanda, se divide, por el 10%, en que cambia, el precio, y por lo tanto, eso da, un, una elasticidad, de, creo que se dice, de dos puntos, algo así, sí, de dos puntos, ya, eso, no vamos a entrar, más en detalle, ahora, esto sí es súper importante, ¿qué pasa, cuando los recursos, de las familias, cambian, ya, recuerden, que hace muy poco, bueno, no sé, si hace poco, se aumentó, por ejemplo, el sueldo mínimo, ¿qué pasa, cuando la familia, bueno, sabemos que no fue, mucho, pero, ¿qué pasa, si aumentan, los recursos, de la familia, si llega, este famoso bono, de la, para la familia, y, y eso hace, que la gente, tenga más dinero, tal como aparece, en esta imagen, si te aumentan, por ejemplo, te aumentan el sueldo, si recibes un bono extra, etcétera, por ejemplo, para el 18, si recibes algo extra, es probable, que quieras comprar, más cosas, ¿ya? Pero no solo, eso quiere decir, que compres más cosas, en algunos casos, también la gente, como bien aparece, en esta imagen, quizás ya no va a querer, como la mortadela, que es más fome, y es mucho más barata, sino que, por ejemplo, va a comprar jamón, o va a comprar salame, que es mucho más caro, que comprar la mortadela, ¿ya? Voy a, no es que compre más jamón, sino que voy a cambiar, la calidad, de lo que voy a consumir, ¿ya? Quizás, por ejemplo, si me aumentan el sueldo, yo deje de tomar leche normal, y tome leche vegetal, que es mucho más cara, que la leche, la leche animal, entonces, esas son las, una como de las repercusiones, que en el fondo tiene, cuando aumenta, por ejemplo, si es que no sube, ni baja el precio, cuando hay un aumento en los recursos, lo que yo hago es, consumir más, ¿ya? Entonces, esto, ¿qué es lo que provoca? Un cambio en la curva, ¿ya? Recuerden que hablamos, esto lo vimos la, hace, creo que la semana pasada, cuando hablamos de, el, el movimiento, en la curva de demanda, que uno de los factores, precisamente, que cuando se, se movía hacia la derecha, era, de que se, se incrementaba la demanda, y cuando se, movilizaba hacia la izquierda, decaía esa demanda, ¿ya? Entonces, cuando la gente, tiene más recursos, siempre la demanda, se va a movilizar, la curva de demanda, se va a movilizar, hacia la derecha, va a haber un incremento, ¿ya? Eso manteniéndose también, los precios al mismo, o manteniéndose, eh, equilibrado, como los, eh, los precios, por ejemplo, si el kilo de pan, está, a 120, yo antes consumía, por ejemplo, 1,300 kilos, la demanda total, era de, eh, 1,300 kilos, pero, con un aumento en los recursos, es decir, por ejemplo, toda la gente ahora, se le subió el sueldo mínimo, esos 120 pesos, del kilo de pan, van a dar, para que, 1,600 kilos, se compren al mes, ya va a aumentar, no aumenta el precio, sino que aumenta la cantidad de gente, que está dispuesta, a pagar ese precio, ¿ya? por lo tanto, siempre en la curva, frente a un aumento, en los recursos de la familia, y los individuos, se va a movilizar, hacia la derecha, si por el contrario, la, eh, hoy en día, hay mucho desempleo, por lo tanto, hay muchas familias, que no tienen los mismos recursos, que incluso, ni siquiera reciben, los mismos sueldos, lo que va a pasar, es que se va a movilizar, hacia la izquierda, es decir, al mismo precio, va a haber, menos gente, que va a estar dispuesta, a comprar ese bien o servicio, ¿ya? No se, no se mueven los precios, sino lo que se mueve, es la demanda, cuánto estamos dispuestos, a comprar, ahora, hay excepciones, por ejemplo, si, eh, por ejemplo, o sea, aumenta, eh, mi, a ver, cómo la, a ver, no, 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 mmm, supongamos que, eh, ya, aumenta, por ejemplo, el, el, el ingreso, por ejemplo, de, la, ya, supongamos, supongamos que aumenta el ingreso, y, eh, no, 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 los voy a confundir, no, no, ya, eso, no sé si se entendió, perdón, traté de buscar un ejemplo, pero no, porque, si no, los voy a confundir, bueno, aquí está como el ejemplo de el, cómo se calcula el, si hay un, cómo se, se calcula la elasticidad del ingreso de la demanda, ya, eh, se calcula con el cambio porceptual en la cantidad de la demanda y con el cambio porcentual del ingreso, ya, por ejemplo, si, eh, hoy día, eh, recibimos más sueldos, bueno, calculamos el porcentaje de ese aumento o disminución del sueldo y lo dividimos por el cambio en la cantidad de la demanda con respecto a un bien o servicio, ya, eh, no sé si tienen alguna duda, quizás los confundí con esa última duda que tuve al final, o, o van bien, o se entendió, está claro, profe, sí, ya, súper, que ahí me complique, eh, bueno, chiquillos y chiquillas, entonces, como en resumen, eh, siempre la demanda de un bien o servicio va a depender de la preferencia de los compradores o por lo general debiese estar determinado por la preferencia de los compradores, también por el precio de ese bien, a veces también por el precio de los otros bienes, eh, y también por el, los recursos disponibles, también puede pasar, por ejemplo, que no es que aumente mucho el precio de un bien, sino que, por ejemplo, un sustituto baje mucho su precio y eso también puede generar cambio en las preferencias, ya, y la elasticidad de un bien o servicio, eso también puede pasar, pues, cuando, por ejemplo, en el líder se hacen este como todo a mil, una cosa así, eh, y por ejemplo hacen que, no sé, por ejemplo la Coca-Cola baje de precio, no es que se va a ver mucha elasticidad en la demanda de la bebida, porque no es que la gente deje de comprar porque la Fanta aumentó de precio, ya, o la Pepsi aumentó de precio, no se trata de eso, eso se mantuvieron constantes, pero la Coca-Cola bajó tanto de precio que la gente decidió cambiarse y comprar Coca-Cola, entonces ahí vemos que hay mucha elasticidad, porque la gente deja de comprar la Canadadrive, la Pepsi, la Fanta, etcétera, y va a preferir la Coca-Cola porque hay una disminución en el precio, ya, eso, entonces, ¿tienen alguna duda, chiquillos, chiquillas? ¿De acuerdo a lo que dije? No, no, ya, si no hay dudas, por lo tanto vamos a pasar a la actividad, la actividad está en clase, se los voy a mostrar acá, para que lo puedan ver, ya, entonces, tenemos acá, como ustedes pueden ver, aquí está la, bueno, el Power de la clase de hoy día, y si se van a, acá, se van a encontrar con que yo también, ah, chungale, no, acá, yo también les subí la tarea, que es esta actividad, sumé, aquí hay la, hay dos preguntitas, que tienen que ver con la elasticidad en la demanda, por lo tanto, ah, y sobre la guía anterior, en el fondo, ahora en el, en la clase respondí, a qué era la elasticidad, qué era la elasticidad de ingreso, qué es la elasticidad de la demanda, en realidad, expliqué la, la elasticidad de la cantidad de demanda, y la elasticidad en el ingreso de la demanda, ya expliqué esas dos cosas, que, eran las preguntas de la guía anterior, y ahora, lo que tienen que hacer es, para toda esta pareja de bienes, determinar cuál es más elástica, y por qué, ya, eh, y después, eh, si tenemos, por ejemplo, un aumento en la elasticidad, ya, o sea, perdón, un aumento en el precio de la demanda, eh, claro, eh, en el largo plazo, como, de qué va a depender, como, la elasticidad en, en, en el tiempo, que es algo, ahí tienen como que, es un problema, y en el fondo, tienen que dar su, eh, tienen que explicar, eh, de acuerdo al por qué se da, esa elasticidad, si tienen dudas, recuerden activar sus micrófonos, y, esta actividad la vamos a revisar, a la una, no, a la una cinco, ya, así que ahí retomamos, el, contacto, no sé si tienen alguna duda, con respecto a la,